Hola tita, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Y por qué se quedó tan pensativa? Es que no estoy acostumbrado a levantarme tan temprano, pero bueno, aquí estamos. Oiga tita, no está acostumbrada a levantarse temprano, sin embargo lo está haciendo por sus nietos. Está haciendo sí, por mis nietos, claro que sí, por mi hijo, por mi familia. Cuéntenos tita, ¿cómo era su relación de suegra nuera con Inés Gómez Montt? Realmente no hubo una relación. ¿Nunca? No, o sea, era de buenos días, buenas tardes, vente a cenar, iba a cenar, pero nunca fue así una relación, o sea, yo nunca fui una suegra metiche, jamás, nunca, pero así de tener una gran amistad y eso es lo que yo hubiera querido, pero bueno, no fue así. ¿Pero qué existía? ¿Como que nunca hubo empatía natural entre ustedes? Pues, pues no, digo, o sea, a veces hay gente que como que no te cae muy bien y bueno, pues hay que aceptar que pues que no, no, no nos caemos bien, ¿no? ¿Y eso le llegó a generar problemas con su hijo, con Javier, en tantos años de relación con Inés? No, 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 porque para mí, o sea, primero es mi hijo, si mi hijo estaba feliz con una señora que no se llevó, no nos llevábamos bien, pues a mí lo que me interesa es que mi hijo esté bien, ¿no? Claro. El mejor momento que recuerde usted con Inés Gómez Montt, un momento bonito, bueno. Ah, no, bueno, yo cuando la conocí, una niña preciosa, divina, sencillita, sin maquillaje, que se veía preciosa, estaba yo feliz, eran novios desde, comiencitos, desde los quince años. ¿Y a usted esa relación en ese momento le gustaba? Estaba... Ay, no, bueno, yo con tal de ver... ¿Los veía bonitos? Ay, no, se veían divinos, o sea, de hecho siempre tengo una foto de ellos y conmigo, que nos tomamos en Acapulco y la guardo con muchísimo cariño, la verdad. O sea, era linda, muy linda, muy linda, muy linda. ¿En qué momento cambia todo? ¿En qué momento se vuelve otra persona? Yo siento, a mi parecer, que cuando ella ya la contrata la señorita de la televisora de Azteca, la señora, o sea, ahí como que empieza a cambiar. Y ahí fue también donde notó cambio, además de que con ustedes, con la familia, con su hijo, ¿ya lo trataba diferente? No, 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 con mi hijo estaba todo muy bien, la verdad, porque, o sea, mi hijo, pues encantado de que trabajara su esposa. Entonces, ¿todo se da a partir de que Javier decide iniciar una nueva relación? ¿Es cuando cambia Inés realmente, que se vuelve ya diferente? Sí, o sea, realmente la familia no sabíamos exactamente, o sea, cómo, o sea, cómo se había movilizado este tema de que el papá le mandaba mails a Javier pidiéndole el divorcio. Bueno, Javier, pues no, no, no entendía eso y sentía mucha presión y hablaron y todo y bueno, pues firmó el divorcio. Ella luego, a las dos semanas, ya vivía con su actual esposo, el señor May. ¿Usted sí cree entonces que le puso los cuernos a Javier? Sí, sí. Definitivamente sí. Es que, es que, es que hay una historia, o sea, yo tengo dos hijas, una se llama Tita y una Tania, son gemelas iguales, y una de ellas salía con May. Entonces, Tania salía con May. ¿Tenían un noviazgo ya formal? Así, no, de, de anillo y eso, pero empezaban a salir y Tania quería muchísimo a Inés y pues le platicaba, ¿no? Pues estoy saliendo con, con fulano y la verdad estoy muy enamorada y es divino y tiene unos detalles increíbles y pues si le platicaba y platicaba y pues yo creo que como que se lo vendió, ¿no? y siento, yo siento que como que ella como que se enamoró de esa persona. Sin conocerlo realmente. No, sí lo conocía, sí lo conocía, no quiero nombrar a esa persona, ¿verdad? Pero por una persona, o sea, se conocían y, y bueno, pues no sé quién le habló a quién o cómo estuvo y empezaron a chatearse y, y ahí se desencadenó todo este tema. ¿Y en qué momento se da cuenta su hija que ya le habían bajado al novio? No, pues, eh, mi hija se quedó en shock, no sé, como al mes se enteró de que ya estaban viviendo juntos y, y dijo, o sea, ¿cómo puede ser posible? Y yo platicándole, ¿no? Y, y bueno, pues eso, eso, eso sucedió. Obviamente, su hija ahorita no quiere saber nada de Ernest Gómez Montt. Eh, pues no sé qué quiera, simplemente, eh, pues eso ya tiene mucho tiempo, ¿no? Y sí en su momento estaba muy herida, y sí, sí estaba medio enamorada, o siento que estaba enamorada de, de May, pero, pues, eh, nunca llegó a concretarse nada porque, eh, decía que May que era muy mujeriego, entonces, pues, que no, o sea, que ese tema, pues, no, no iba a poder con eso. Oiga, y entonces, eh, ya se van a vivir juntos. ¿Qué le dice su hijo? ¿Cómo vio usted a su hijo en ese, en esa, en esa etapa? Pues que todo se dio muy rápido el cambio. Sí, 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 de hecho, eh, yo estuve con mi hijo en la casa de Rancho San Francisco, mi hijo, mamá, acompáñame porque ya definitivamente, eh, Inés no está, eh, se fue de viaje, y yo estuve con él la última noche que pasamos en Rancho Bernardo, en Rancho San Francisco, perdón, y lo único que hizo él fue agarrar sus últimas tres cositas de ropa y sus cuadros, tres cuadros, y dejó la casa, tal cual, y yo me fui a vivir con mi hijo a Santa Fe. Yo vivía con mi hijo. Y luego, o sea. Y la casa se la quedó Inés. Sí, 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 que era de su mamá, y entre los dos compraron la casa, y Javier, cuando se divorcia, le cedé su parte a, a Inés. No es cierto que Inés la terminó pagando. Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. No había ninguna mujer de por medio. No había ninguna mujer. No. Y luego le vino trabajo en Monterrey. Siempre como su papá, o sea, es huelcojólic. Y, y, y bueno, rentó un departamento en Monterrey y conoció a Carla, ¿no? A Carlita, muy bonita, eh, y bueno, pues, empezó poco a poco la relación, se fue dando, eh, mi hijo seguía viendo a los niños, cuando eran novios, cuando eran novios, Carlita y Javier, también, eh, veían a los niños, pero ya cuando, eh, Inés vio que ya iba como más serio el tema, ya con anillo y todo, ya con voz y todo, entonces como que ya medio, ya le cerró las puertas definitivo a, a mi hijo, por todas partes. ¿Sería un asunto de celos en el fondo? Yo siento que sí. Yo, yo siento que sigue enamorada de él, porque pues sigue, o sea, sigue hablando de, de mi hijo, que sí esto, que sí lo otro, y pues ya está casada, ¿no? Y ahora usted se lleva bien con su nueva nueva, con Carla. Sí, sí, sí. Es diferente la relación ahí. Sí, 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 es diferente, sí. Y yo, una cosa, usted, así, siendo, usted que ya estuvo casada, ya está divorciada, que es madre de Javier, ¿usted cómo lo calificaría como esposo y como padre? Sí, sinceramente. Como, como, o sea, como esposo. Lo que usted veía. O sea, como esposo es increíble. O sea, es apapachador, cariñoso, espléndido, y bueno, como papá, yo lo que vi es un excelente papá, excelente papá. Yo creo que Inés, en alguna entrevista dio a entender como que ustedes, la familia, ustedes son como muy, muy escandalosos, como metiches, como, ya sabes, conflictivos, en pocas palabras. No, 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 no. Yo lo que veo, no hay nada de eso. No, ahí sí, perdón, pero yo creo que la conflictiva es ella. Yo no tengo ningún problema existencial. O sea, yo soy paz y amor, si haces, haces, si no haces, sinceramente, no. ¿Y a ella sí la ve conflictiva en este momento? La veo sí conflictiva porque no es normal que no permita que mi hijo vea a sus hijos. ¿Sí le ve síntomas de bipolaridad? Sí, hay veces, hay veces, hay veces, sí. Ahora, como madre, ¿usted cómo la ve? ¿Es una buena madre o llega a caer también en la violencia por la misma bipolaridad o el mismo problemilla que trae? Yo, bueno, por lo poco que conviví con ella, porque no conviví mucho, bueno, pues normal, tenía tres danas, ¿no? La cuidaba la mamá de ella, a los niños también, yo también, o sea, hacíamos nuestro papel de abuelas. ¿Usted está molesta con Inés por ponerle trabas a su hijo y por no permitirle incluso observar a sus nietos? No, no lo veo normal que no deje que mi hijo vea a los niños, o sea, ya mi hijo se quedó bastantes años callado, porque ella, pues, al programa que va, ella, ella es la víctima, ¿no? Es que yo no fui, fue teté, pégale, pégale, que ya fue, entonces, ¿no? Entonces, y además, ¿qué tiene que andar diciendo, no? Pues, que va y que se lo digan, hijo, oye, eres esto, eres el otro, ¿no? Pero, sin embargo, usted, cuando tiene la forma, le manda el mensaje, ¿no? Le manda el mensaje directo. Sí, el mensaje es que ya queremos ver a los niños, que ya han pasado muchos, muchos años, y mi hijo tiene el derecho, por ley, de ver a sus hijos. Ya si me tienen que arrastrar, o me quieren que me eche de la Torre Eiffel en un, en un parapento, o en un bongi, o en el helicóptero, o lo que sea, para demostrar apoyo de que estemos todos en un plan muy amable, yo estoy dispuesta. Oye, ¿y esa playera que trae qué tanto dice? Pues, le da de... Es un hashtag, Inés Gómez Mon, Javier quiere ver a sus hijos, cumple con la ley. ¿Qué va a hacer con esas playeras? Hay que cumplir con la ley, pues, usarlas, usarlas todos los días. ¿Las piensa traer como su outfit diario? Como mi outfit diario, para donde vaya, claro que sí. ¿Usted no piensa hacer una marcha, o algo así, como lo han hecho otros famosos, que a veces, como para hacer, como llamar la atención, que entiendan, no lo ha pensado? En su momento, yo la aviso, en su momento. Me está dando muchas ideas. Oiga, doña Tita, ¿qué nos quiere agregar a esta entrevista? Bueno, yo, para empezar, estoy muy agradecida, ¿no? De que me hayan hecho el favor de expresar. Le quiere mandar un mensaje a Inés. Dígale lo que le diría si la tuviera aquí enfrente. Ay, le diría, ay, Inés, ya vamos a hacer las paces, vamos a tranquilizarnos, vamos a platicarlo. Y a llegar a un acuerdo que tanto tú como mi hijo se solucione para que mi hijo vea a sus hijos. Es lo único que pide tan sencillo. Aquí es para hacer justicia de que mi hijo vea a sus hijos. Nada más. Ok, doña Tita, muchas gracias. A ustedes. Y esperemos que todo sea rico. A ustedes. ¿Camiseta? Parece para que la modeles. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.